Gloria a Dios. Aleluya. De tu gran tron, me postraré hoy a ti. Unas sobreprincipados, sentado a la diestra de Dios. Coronate con mi alabanza. Unas sobreprincipados, sentado a la diestra de Dios. 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 Tu nombre es el vencedor. Señor, Señor, exáltate. Oh, gran cordero. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Aleluya. Aleluya. Para la vida, para los hogares, que pueda llegar. Gloria al Señor. La bendición de Dios a sus hogares también. Gloria a Dios, que Dios bendiga a Frances también. Gloria al Señor. Como próxima alabanza. Aleluya. Aleluya. Cantamos. Tu mirada. Tus ojos revelan que yo. Nada. Nada puedo esconder. Que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor. Porque todo lo sabes, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad. Te lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé, sé, que no puedo negar. Que en tu mirada puesta ahí, me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo. Nada puedo esconder. Que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor. Porque todo lo sabes, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola verdad. Y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, y yo sé, que no puedo negar. Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Y yo sé, que es tu fidelidad. Y yo sé, que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Señor Jesús Me llena de tu paz Aleluya, aleluya Gloria a Dios Que Dios bendiga a mi prima A Sara Clarivera, a Clarice que se conecta Gloria a Dios, aleluya Que bueno poder compartir Este momento, gracias al Señor Que nos permite tomar del tiempo que Él nos da Para poder darle gracias, adorarle, bendecirle Decirle que Él es bueno con nosotros Aleluya Que esta próxima alabanza lleva como tema tu fidelidad La fidelidad de Dios es una de las cosas que más A mí me ha impactado Y esta alabanza dice así God bless Juliana Who joins the transmission as well This next song talks about God's faithfulness Y tu fidelidad dice así Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad, tu fidelidad Tu fidelidad, tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Aleluya Como próxima alabanza, as our next song I'm going to sing a song that has been a life Done for me And it goes by the name of Your Love Defends Me La próxima alabanza, Your Love Defends Me It goes like this You are my joy My only joy You are the will The one I'm drawing from You are my refuge My whole life long Where else could I go? Surely my God is the strength of my soul Your love defends me Your love defends me And when I feel like I'm all alone Your love defends me Your love defends me Hallelujah, this is my favorite part Day after day Night after night I will remember You're with me in this fight I know the battle It rages on the wars Already won I know the wars Already won Surely my God is the strength of my soul Your love defends me Your love defends me Your love defends me And when I feel like I'm all alone Your love defends me Your love defends me We sing Hallelujah Hallelujah You're my portion My salvation Hallelujah Hallelujah You're my portion My salvation Hallelujah Hallelujah You're my portion Hallelujah My salvation Hallelujah You're my portion My salvation Hallelujah You're my portion You're my portion My salvation Hallelujah You're my portion ¡Gracias! 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 Dios bendiga a Alfredo que se conecta también Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Como próxima alabanza Our next song is going to be a song That has both impacted English speaking Persons As well as in Spanish How great is our God Cuán grande es Dios Gloria a Dios Gloria a Dios This is a sing The splendor of A king Clothed in majesty Let all the earth rejoice All the earth rejoice He ramps In sun In light And the darkness Strikes Too high It trembles at His voice It trembles at His voice How great Is our God Sing with me How great Is our God And all we'll see How great How great Is our God El esplendor Rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Mast edificio está Dclockwise Y el esplendor no full-re sure FEINCORE El esplendor no Y el esplendor no Where the mage Que đó Dear this one Super-re sure Cuán gran es Dios, y todos lo verán, cuán gran es Dios. Cuán gran es Dios, y todos lo verán, cuán gran es Dios. Cuán gran es Dios, y todos lo verán, cuán gran es Dios. Cuán gran es Dios, y todos lo verán, cuán gran es Dios. Todos lo verán, cuán gran es Dios. Tu nombre sobre todo eres, y eres digno de adorar, y me servirá. Cuán gran es Dios. Amén. 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 Declaramos tu grandeza Señor Poderoso el Señor, Dios bendiga a Fabio Tenemos también a Irma, Gloria a Dios que se conecta Alabado hacia Dios Y a Milagros, Gloria al Señor Que bueno, Dios les continúa bendiciendo Y gracias por unirse a esta bendición De poder adorar al Señor Adjuntos en este momento, Gloria a Dios Aleluya Our next song is going to be Creo en Ti Nuestra próxima alabanza va a ser Creo en Ti O Recibe Toda la Gloria Dice así Quiero levantar a ti mis manos Dios, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de Tu presencia Y hasta saber tu poder A los que estamos aquí Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en mí Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en mí En mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de Tu presencia Y haz descender Tu poder A los que estamos aquí Creo en mí, Jesús Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en mí Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en mí En mí, en mí En mí, Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Aleluya Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios Amén 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 Amén, milagros Dios es bueno Y para siempre Es sumiscer y correa Gloria a Dios Amén Amén Así es Irvin Dios es bueno Amén Y para siempre Es sumiscer y correa Gloria a Dios Aleluya La próxima alabanza que voy a cantar lleva como tema Se desbaratan mis sueños, gloria a Dios Sé que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida muchos sueños, metas Pero, perdón, gloria a Dios Al conocer el corazón de Dios Y al pensar en el sacrificio de Jesús De lo que le llevó a él a la cruz Pues, Dios bendiga a Cristian que se conecta, gloria a Dios Ahí nos damos cuenta, gloria al Señor, de que lo más importante Aunque es importante que tengamos sueños y metas Lo más importante es entender ese sacrificio Y se desbaratan mis sueños, pues lleva ese propósito de saber que Que es algo que trasciende las ideas, los planes que hayamos trazado Y es el conocer, entender lo que es el corazón de Dios Y su gran amor para con nosotros Que entregó a su Hijo el amor de Jesús Al entregar su vida por nosotros Que es lo que sueñas tú Que mueve tu interior Que te llevo a la cruz, como es tu corazón Porque dejaste el cielo, cual es tu pasión Quiero entenderlo y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todos los problemas se olvidan Mirar con tu mirar es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mi lápiz Vivir por tus anhelos Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día Yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todos los problemas se olvidan Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Y al descubrir tu gran amor Y al descubrir tu gran amor poderoso Dios aleluya En la vida todos tenemos situaciones a las cuales las personas han decidido llamarle Creo que han llegado a un consenso común de llamarle problemas y lo que quizás es una situación adversa un problema para usted quizá no lo sea para mí, lo que tal vez lo sea para mí tal vez no sea para usted, pero el punto es que todos tenemos, enfrentamos lo que en esta vida se llama lo que en la vida se llaman problemas pero algo de tiempo atrás es que cuando levantamos nuestras manos, se forma una señal como una V que indica victoria no importando lo que estemos pasando y por eso esta alabanza dice así levanto mis manos aunque no tenga fuerzas levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir en el fuego cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos mis cargas se van cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir en el fuego cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos conmienzo a sentir Todo esto es posible todo esto es posible todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos todo esto es posible Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, vengo a ti, luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, nosotras con escuchar este escenso corazón, sediento de ti, sumérgrafa, en el río de tu espíritu, un poco Scripture inhelpá, en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, jakie el c鍋on, limpio de ti, sumérgrafa. mega qngum a JOSHUA-13? ригме, digno eres de gloria y honor, y de honor, levantamos nuestras manos, exaltándote Señor, exaltándote Señor, You deserve the glory And in honor We lift our hands in worship Exalting your holy name Lord, you are great You do miracles so great There is no one else like you There is no one else like you Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú You deserve the glory And in honor We lift our hands in worship Exalting your holy name Mereces la gloria Y el honor Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Porque grande es Dios Hacedor de maravillas No hay otro como Él No hay otro como Él Porque grande es Dios Hacedor de maravillas No hay otro como Él No hay otro como Él For you are great You do miracles so great There is no one else like you There is no one else like you You are great You do miracles so great There is no one else like you No hay nadie como tú Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú Grande tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como yo No hay nadie como tú 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 Gloria al Señor Aleluya Agradecemos por su sintonía We give you thanks Thank you very much for Staying tuned in And that's our last song For the night Nuestra última alabanza En esta noche Gloria al Señor Por nuestra próxima alabanza Pero en gloria a Dios tenemos Abre mis ojos oh Cristo Dice así Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Y lo cantamos santo y santo Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you See you high and lifted up Shining in the light of your glory Pour down your power in love As we sing you holy, holy, holy Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Holy, 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 holy Holy, 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 holy Holy, holy, holy I want to see you I want to see you I want to see you Yo quiero verte Yo quiero verte Gloria al Señor, tenemos Estamos a punto de terminar Pero hay Uno o dos alabases aquí Que no podemos terminar esta transmisión Sin cantarlas Que una de ellas es la siguiente No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Hace mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Hoy es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más grande No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, no lo hay. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré. Más grande que estar a tus pies, y aquí permaneceré. Más grande que estar a tus pies, y aquí permaneceré. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré. Más grande que estar a tus pies, y aquí permaneceré. So come, O Lord, come as you promised And pour down your glory, pour down your glory Come, O Lord, come as you promised And pour down your glory, pour down your glory So come, O Lord, come as you promised And pour down your glory, pour down your glory Come, O Lord, come as you promised And pour down your glory, pour down your glory Pour down your glory, pour down your glory Te necesitamos, Dios Derrama tu gloria, derrama tu gloria, Señor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Sobre todo el que está viendo y el que no también Sobre todo el que lo necesita y hasta ahora Ven, Señor, como me dijiste Derrama tu gloria, tu gloria es tu mesa, Padre Derrama tu gloria en los postreros días De la marea de mi espíritu sobre toda carne Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y que la de Stroking Digno eternamente Digno Digno Impresionante Es impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino, Señor Jesús, tú eres digno, eternamente. Mi amado es digno, es impresionante y digno, digno, solo ante ti yo me inclino, Rey que perdona multitud de errores, yo me inclino. Ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, yo me inclino ante ti. Y digno, que dignamente, digno, impresionante y digno, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente, digno, impresionante y digno, Solo ante ti yo me inclino. Y beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante de todos, Señor, solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. 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 Ven a disfrutar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Ven a disfrutar. Ven a disfrutar. Ven a disfrutar. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Ven a disfrutar. все adorado en este lugar. jamás. üyundo orleada en este lugar. Espérame. Errame a disfrutar. Dios. Hoy queremos. Dios. V Sounds. Magister, Dios. Tu gloria Señor, tu gloria Señor, me apasiona, me transforma, tu gloria Señor, tu gloria Señor, me apasiona, me transforma. Tu gloria Señor, tu gloria Señor, me apasiona, me van a mi, Hin Jefe, n, me amante a mi, 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 a. En este lugar En este lugar En este lugar En el mundo de la vida Lo que queremos Es el lugar En el mundo de la vida Lo que queremos Es tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Me lloré Me lloré Me transforme Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Tu gloria. Me apasiona, me transforma. Tu gloria, Señor. 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 Tu presencia, Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Amor, que me rescato, que me limpio, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. a todo aquel que pudo estar en sintonía que se pudo conectar God bless everyone May the peace of the Lord be with you Thanks for joining me on this or joining us on this worship session Gracias por estar con nosotros en esta sesión de adoración Saludos a todos y hasta la próxima con la ayuda del Señor que Dios les continúe diciendo May God bless you May God bless you for you and your family Dios les bendiga a usted y a su familia y hacia adelante con Jesús Never give up No se rinda Hacia adelante con Cristo Amén